Ellos al igual que nosotros pues también sienten frío ante las inclemencias del clima, también hay que protegerlos, hay que resguardarlos de manera segura, que no les dé completamente la intemperie. Si por ahí está el perrito afuera que pues por alguna cuestión de espacio a lo mejor no lo puedes meter, asegurarte de ponerle algo que le cubra del sereno, del frío, que sus cobijas estén de preferencia en alto unos 5 centímetros, no al ras del suelo sino un poco alto. Y para poderlos mantener más aislados, no al igual también esas personas que acostumbran pues ponerle ropita a los perritos, a los gatitos, asegurarse que si les quede bien, que no se vayan a lastimar con ella, no y pues bueno mantenerlos en la mejor posibilidad de lo posible pues dentro del domicilio. Sabemos que todos están bañados, desparasitados, vacunados, porque es el mensaje que siempre hemos enviado, entonces que están en las mejores condiciones para poder permanecer dentro del domicilio. En el caso de la pirotecnia, si así fuera, pues ahora sí que amortiguar lo más que se pueda el ruido exterior, el impacto de los cohetes o en algunos casos hasta de las balas que son detonadas. Entonces, pues bueno, amortiguarlo con algún sonido, con el radio, mantenerlos en un lugar seguro, que no estén cerca de ventanas. Hay que asegurarse también si los metes dentro de una jaula que no tenga nada cerca con lo cual se pueda extrangular, que no haya cerca tampoco contactos de luz. Hay que verificar todas esas condiciones, hay que hacer un chequeo antes de dejar a los animalitos y en la medida de lo posible pues mantenerlos supervisados. Hay que asegurarnos y más bien estar conscientes de que el animalito cuando está experimentando estos altos ruidos, pues puede experimentar ataques de pánico, mucho miedo y pues bueno, si está una persona cercana a él, puede salir lastimado también. No porque el animalito sea agresivo, no porque el animalito sea malo, simple y sencillamente que las condiciones no son las óptimas para que el animalito esté siendo en ese momento apapachado o abrazado por el ser humano. Entonces, todos los que tenemos perritos en casa que sienten miedo por la pirotecnia, sabemos que el abrazarlos en ese momento no es la mejor opción. Hay que mantenerlos seguros, amortiguar el sonido y seguridad ante todo, fuera de cualquier cosa que los pueda lastimar. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.